No queremos confrontaciones, no queremos problemas, está bien claro, está bien, ahí sí que exhortado, pero a partir de enero, posiblemente nos volvamos enemigos de ustedes, pero es que no somos nosotros los que queremos. Es el piloto, es el que hace o pide que se le sancione, y no se quiere sancionar a nadie. Pero como no todos, como dijimos, no todos pensamos de la misma manera. Ahora hay otros que tal vez pueden o no pueden pagar la remisión, pero ya en el momento se vuelve un conflicto, y lo que no queremos es confrontación y venir luego a la municipalidad y a decir que el policía de tránsito tiene la culpa, que él lo ofendió. No, no es posible, porque nosotros fuimos formados para trabajar con personas. Yo creo que hay mucho que hablar, señores, pero yo creo que el tiempo, yo creo que es para ustedes. Ya dijeron los señores del Comisión de Transporte que hay espacio también para ustedes. Gracias. Muy bien, gracias a don Juan. También tenía que estar la Policía Nacional Civil, pero como basuneros que somos, sinceramente, arreglamos un sector, hay otro sector afectado. Los llamaron de carácter urgente, que están talando árboles allá en el astillero. Por lo mismo ellos y la Comisión de Medio Ambiente, ahí está presente. Ese es otro tema serio. Un día ahí estábamos nosotros parados, hasta se reciben amenazas. Es muy delicado, pero queremos, como ciudadanos que somos, debemos de respetar y valerse por sí mismos lo que somos nosotros. Lo que se ha informado, debemos de ir entendiendo, quizás llegue a la mente, ahora bien, los vehículos que están trabajando y no tienen la autorización de la municipalidad. Pero, lo siento mucho, se va a actuar en contra de ellos, sin discusión alguna, simplemente, se van a hacer las acciones necesarias en contra de ellos. Sin hacer bochinches, sin hacer grandes cosas, simplemente, se toma el vehículo y se hacen las gestiones necesarias para que ustedes también puedan dar un servicio como debe de ser. Porque ustedes están dando un servicio, están pagando también, porque son ciudadanos, están contribuyendo. Y esos ingresos que estamos teniendo como municipalidad, eso es lo que se está invirtiendo para proyectos nuestros. Pero, gente que quiere tener los ingresos, pero sin pagar algún impuesto, también no es justo. Así es de que, señores, hay un punto que quiero mencionar. Lo que se ha dado a conocer, debemos de respetar. La ley, lo que está establecido, nosotros no podemos sobrepasar. Nadie es mayor que la ley, sino más bien, respetemos. Sinceramente, al respetar, nadie. Aquí ya están, ahí sí, en mucha observación. En la lista ya, las personas que siempre les han llamado la atención y no hacen caso. Simplemente ellos hacen lo que ellos quieren y punto. Mientras que los otros sí están respetando. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Ya después nos tildan que todos no respetamos y no es así. Son contaditos, ¿verdad? Por favor, señores, debemos de respetar lo que se ha dado a conocer. Y también queremos decirles lo siguiente. No utilicen los vehículos en cualquier movimiento, por favor. Si hay algo que no nos parece, ahí está la comisión. Dialoguemos, analicemos, para darle solución. Las cosas de esa manera es como nosotros podemos caminar. Si nosotros hemos tenido una experiencia para los casados, ya los que no, seguramente no han tenido esa experiencia. Uno se casan, ¿para qué quiere a la mujer o para qué quiere el hombre o no? Hay muchas cosas que no se llega a entender porque en ese preciso momento del conocimiento del ser humano, lleva un proceso para llegar a entender y comprender y hacer las cosas, las decisiones de ambos. Pero si solo una persona entiende y la otra persona no, no funciona. Por lo menos esto lo estamos haciendo a todos y todas para que nos entendamos. Nos respetemos. Así vamos a dar lo mejor a la población y vamos a identificarnos como patsuneros. Los patsuneros somos muy buenos en todo sentido de la palabra.